Probando 1 o 2, probando 1 o 2 Muy buenas a todos Después de otra noche por el embalse Bueno, pues hemos dormido Hemos dormido más o menos Seguimos por aquí, son las 6 y cuarto de la mañana Y vamos a intentar hacer Pues eso, esta segunda jornadita Un poquito más corta que la de ayer Una jornadita hasta mediodía Hasta la 1 o las 2 más o menos Y bueno, pues seguimos buscando Algunos peces majetes de verano Por encima de aquí, lo que son Bueno, pues un poquito más complicados Kilo, kilo y medio, a partir de ahí Bueno, vamos a ver cuantas piezas Si conseguimos, si no conseguimos Y sobre todo, vamos a pasarlo muy bien Así que quédate por aquí Y lo ves, venga Venga, ya estamos Vamos a cruzarnos Ramón En cuanto podamos Vamos a cruzar Valetas y al lío Un motorcito Y que nos vamos, vámonos Ahí va Vamos con Ramón Venga Al lío Gran valle, casi me mata Porque he clavado ahí en una rama Ha cogido fuerza y ha salido de golpe Y venía a mi casa Tengo que esquivarla dentro de cada vez Joder, qué trastorno Ha cogido fuerza y ha salido de golpe No, 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 no No, 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 no No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no, no.